hola y bienvenidos a mi canal 7x3 estoy jugando a Hedpa Zepo y bueno que es lo que hacer hoy pues voy a desbloquear a Ernesto en Cuba que como se hace ganando la Hedpa sin saltar voy con Yacyl y bueno es más difícil de lo que suena y os lo juro que es más difícil ya llevo varios intentos, pensé que me saldría la primera o segunda pero es que no, no es tan fácil bien la haza bien la haza bien la haza bien la haza ¡Suscríbete! ¡Ahí vas! ¡Mierda! La verdad es que estoy desbloqueando a... a... no me acuerdo con si me llamaba ya... por coleccionismo más que nada que si no, no lo grabaría ¡Tío! ¡Deja de hacer eso! ¡Tío! ¡Nada! Me rindo... ¡Buah! ¡Tengo que ganar esta! ¡Sí o sí! Tengo que hacer que... Urquid haga técnicas terrestres para poder hacerle contar ¡No! 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 Pues ya estaría... Tailandia Bueno ¿Me puedo hacer counter a su mate? A lo mejor Vaya, por Dios Vaya, por Dios Vaya, por Dios ¡Suscríbete! Vale, otro fácil, 10 no ¡Vaya por Dios! ¡Viva! 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 Qué mal, no lo he hecho a counter. ¿Esta cosa está agraón, no? Sí. Bueno, contralante. A ver si este es el buen intento. No, 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 no. No, 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 no. Bien, he conseguido ventaja. Bien. Bien, bien, perfecto. Final contra Jamaica. Bien. 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 Música Contraataque 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 O sea, esa tecla no me esperaba porque con eso hace que este personaje tenga, no tres, sino cinco. Y tengo curiosidad por saber cómo funcionan todas y tengo que averiguar cómo funcionará esa técnica que lanza la línea azul en línea recta. ¡Gracias! Es que tengo que averiguar cómo lo hace, ¿por qué no? Voy a probar con usar la super técnica contra su super técnica, que no sea contraataque, a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea de cómo funcionan esas técnicas de la línea azul continua. No tengo ni idea. En fin, fin del bonus clip.